Hola amigos, esto es Tutoriales de Re Quinta Ahora voy a complacer una petición de uno de mis suscriptores para el Rey Patriarca Esta canción se llama Un Sueño de Tantos Es un éxito de los dos oros, está en mi mayor y vamos a verla Por supuesto la introducción está hecha con arpa y la segunda parte con órgano Pero yo la voy a emular con el Re Quinta, entonces dice así Muy bien, vamos a explicarlo Estamos a sextas Normalmente cuando se toca algo en el arpa, una melodía y se hace a dos voces En el arpa es más fácil hacerlo a sextas que a terceras Entonces por eso empezamos Para hacer sextas tenemos que hacer una cuerda Luego una no y una si Los extremos aquí es la primera y la tercera cuerda Empezamos aquí Y luego resbalado Y otra vez de acá Y después Se fijan entonces que vamos que primero eran sextas Sueltas Terceras Muy bien Muy bien, este Re Quinto es exactamente el mismo en la introducción que en el interludio Interludio es el Re Quinto del medio diríamos Que la introducción es el de apertura Entonces cuando emulamos al arpa usamos sextas Y cuando emulamos al órgano usamos terceras Usamos la primera y la segunda cuerda Y los otros son la primera y la tercera Voy a tocar una vez más a tiempo real y con esto nos despedimos Gracias por suscribirse todos mis suscriptores que ya son bastantes Y espero que siga creciendo el número porque quiero seguir impactándolos y ayudándolos Y enseñándoles los Re Quintos que yo me sé Y satisfaciendo sus peticiones Entonces Para todos mis suscriptores Un saludo Un agradecimiento Sigan regalándome likes Ponen muy poquitos todavía Yo sé que pueden poner más Sigan comentando los videos Compártanlos Suscríbanse los que no están suscritos Y seguiré atendiendo sus peticiones Muchas gracias Lo voy a tocar de salida A tiempo real Gracias Esto fue Tutoriales de Re Quinto Hasta luego